La historia de la mamapacha se entrelaza con las creencias y prácticas de los pueblos indígenas de los Andes, especialmente los Quechwas y Aymaras. La mamapacha es la diosa de la tierra y la fertilidad. Una figura central en la cosmovisión andina que simboliza la madre tierra y la naturaleza generosa. A continuación, se detalla la historia y el significado de la mamapacha. Cosmovisión andina La mamapacha es una deidad precolombina adorada por las civilizaciones andinas, mucho antes de la llegada de los españoles. En la cosmovisión andina, el mundo está compuesto por tres niveles, el mundo de Arriba-Heinan-Pacha, el mundo de Aki-Key-Pacha y el mundo de Abajo-Uku-Pacha. La mamapacha pertenece a Key-Pacha, el mundo terrenal. El nombre mamapacha proviene de dos palabras en Quechua, Pacha, que significa tierra, mundo, universo o tiempo, y Mama, que significa madre. Por lo tanto, mamapacha se traduce como madre tierra o madre del mundo. Ofrendas y ceremonias Las ofrendas a la mamapacha, conocidas como pagos, son rituales en los que se ofrecen alimentos, hojas de coca, bebidas y otros productos naturales como agradecimiento por las cosechas y para pedir su bendición y protección. Estos rituales se realizan especialmente en agosto, considerado el mes de la mamapacha. Fiesta de la mamapacha El 1 de agosto se celebra el Día de la Mamapacha. Durante este día, las comunidades andinas realizan ceremonias especiales para honrar a la mamapacha. Pidiendo una buena cosecha y protección contra desastres naturales, La fiesta incluye danzas, música, y la preparación de comidas típicas. Influencia colonial Con la llegada de los españoles y la imposición del cristianismo, el culto a la mamapacha fue reprimido y sincretizado con las creencias católicas. Sin embargo, la devoción a la mamapacha nunca desapareció y continuó practicándose en secreto o en combinación con las prácticas cristianas. Resurgimiento y modernidad En las últimas décadas, ha habido un resurgimiento del interés y la práctica de las tradiciones ancestrales. La mamapacha ha recuperado su lugar como símbolo de la identidad indígena y de la relación armónica con la naturaleza. Movimientos indígenas y ambientalistas han adoptado la figura de la mamapacha como emblema de la lucha por la preservación del medio ambiente y los derechos de las comunidades originarias. Cultura y educación La veneración a la Pachamama sigue siendo una parte integral de la cultura y la educación en muchas comunidades andinas. Se enseña a las nuevas generaciones la importancia de respetar y cuidar la tierra, siguiendo las enseñanzas ancestrales. Turismo y patrimonio Turismo y patrimonio, las ceremonias y festividades dedicadas a la mamapacha atraen a turistas interesados en la cultura andina y sus tradiciones. Esto ha ayudado a preservar y difundir el conocimiento sobre la Pachamama a nivel mundial.